Iba para torero cobarde y autista y me quedé en un rincón neutral No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual Otra para el café o lo prudente cordial, no necesita pedir perdón jamás Ya se suena muy poco sutil, de tu cuadril no me olvido nunca más He tocada y sensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late, y solo late por los dos Iba para boleros en viento y se rí, en un dostil sufrir fue permitido Bajo el halo de luz de un par mil No importa, no habrá más pena ni olvido Un amigo sale poco de su casa, tiene razón Allá afuera, todo el mundo va armado Es velado, tengo el corazón Y si es el eléctrica, no cierra lo feriano Tengo toda y sensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late, y solo late por los dos Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late, y solo late por los dos Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón y solo late, y solo late por los dos Tengo cara y sensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo